Esta noche quisiera hablar sobre los orígenes del Hospital Santa Ana. No voy a hablar sobre su desarrollo durante siglos, sus construcciones. Voy a hablar, o quisiera hablar, sobre la primera parte de la historia de este hospital. Y quisiera referirme a los motivos por los que se crea el Hospital Santa Ana y los motivos por los que el Santa Ana se construye donde se construyó. Y finalizar hablando acerca de quien propicia esta gigantesca obra y propiamente lo que es el desarrollo durante siglos del Hospital Santa Ana. Tiene para mucho tiempo y seguro que habrá las oportunidades para que esta se pueda desarrollar. El día de ayer estábamos en una ceremonia celebrando nuestro 192 aniversario como Casa de Partos. Y decíamos que estábamos a pocos años de llegar a los 200 años como institución de partos. Pero sin embargo, como santuario de la medicina, que es Santa Ana, estamos por los 500 años ya. Y como veremos ahora, es mayor el tiempo. Es más que 500 años incluso. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de nuestra tradición, de nuestra herencia, de caminar, como decíamos ayer, por las mismas veredas donde caminó Hipólito Unanue, donde también caminó y estudió Daniel Alcides Carrión y otros tantos grandes de la medicina peruana. Quisiera entonces, seguro que vamos a tener que pasar muchas diapositivas de manera muy rápida, pero como digo, el objetivo es poder hablar sobre por qué Santa Ana, por qué el lugar donde se origina y un poquitito acerca del inicio de su construcción. Muy bien. Y esto tiene su inicio hace mucho tiempo, hace muchos siglos, cuando los europeos llegan a América. ¿Y qué tiene que ver el que los europeos o que Colón haya llegado con Santa Ana? Como vamos a ver ahora, tiene mucho que ver. Colón hizo cuatro viajes. El primero, que llega a las islas cercanas al continente, y como todos recordamos, esto ocurrió en el año 1492. Posterior a ello, tuvo otros viajes, y como recordamos también en la historia, tuvo problemas en cada uno de ellos. Recordemos problemas que no le permitieron fácilmente continuar los siguientes viajes. Recordemos los diversos problemas que se desarrollaron en España, y todo lo que se tuvo que hacer para que Colón continúe con estos viajes. Pero lo que nos importa bastante en esta parte es de que cuando llega a realizarse este encuentro entre estos dos mundos, existen muchos aspectos positivos en este encuentro, pero también existieron muchos aspectos negativos, sobre todo en la parte de la salud. Algunos autores afirman que es en el tercer viaje de Colón cuando llega la viruela y el sarampión. Sin embargo, otros autores afirman que ya es desde el segundo viaje donde traen enfermedades transmitidas incluso desde el cerdo, y que llegan a diezmar poblaciones. Pero el hecho concreto es que desde 1492, este encuentro de dos mundos origina la llegada no solo de estos europeos, sino también la llegada de enfermedades que van a arrasar con las poblaciones. El sarampión se dice que llega en el año 1531 por un marinero de manera específica, pero como manifiesto existen muchas otras versiones respecto a cuándo es que llegan las primeras enfermedades que traen los españoles a este mundo. Luego de unos años, y por los problemas que tuvo Colón, entonces se le dio, porque inicialmente Colón tenía la exclusividad de llegar a América, pero por los problemas suscitados con la corona, es de que ahora ya otros aventureros pudieron llegar a esta nueva frontera. Es así que comienzan las expediciones españolas para poder conquistar México. Miren las fechas, primera expedición 1517, segunda 1518, tercera 1519. Y se añade a ello la posterior llegada de los europeos al Perú. Durante estos años, es de que los europeos van a traer diversas enfermedades. Recordemos que para la conquista del Perú se hicieron tres grandes viajes por parte de quienes conocemos como conquistadores de este virreinato. El primer viaje en el año 1524, donde llegan hacia la parte norte de nuestro país, no llegan propiamente en esa oportunidad, en el segundo viaje sí ya llegan hasta la parte central de nuestro actual país, y en el tercer viaje es que ya se realiza la conquista. En estos avatares es de que tanto Almagro como Pizarro tienen estas disputas respecto a los territorios que han ido descubriendo y conquistando, y llega esto a tener que ser decidido desde la corona, y Almagro tiene que ir más hacia el sur, y todo eso va a significar que ellos tengan que diseminar estas enfermedades. ¿Por qué la importancia de este fenómeno de las enfermedades? Bueno, cuando nosotros recordamos los sucesos de la conquista del Perú, nosotros vemos que es un calco o un fenómeno muy similar a lo ocurrido en Mesoamérica, a lo que ocurrió con los mexicas y con los aztecas. Las estrategias militares que usaron, las enfermedades que precedieron, que mataron a los emperadores, a los dirigentes militares, que ocurrió en Mesoamérica, ocurre también aquí en el Imperio Incaico. De tal manera que cuando ellos llegan, un grupo relativamente pequeño de españoles puede conquistar fácilmente todo este gran territorio y todo este gran imperio. Todo esto es un proceso que demora muchos años. Y por qué demora años es que ellos pueden tener intérpretes, por qué demora muchos años es que Pizarro, que fue un primo lejano del conquistador del Imperio Azteca, es quien copia las mismas estrategias y es quien encuentra las mismas condiciones motivadas por las epidemias para facilitar la conquista del Perú. Una vez que es tomado preso el Inca, se desplazan al Cusco y luego de estar en el Cusco, toman como capital una región del centro, pero posteriormente vuelven a pensar sobre la capital de este nuevo virreinato y deciden que sea en la costa. En la costa habían escuchado de algunas zonas que podían ser pobladas como capital, pero sobre todo ellos estaban muy ávidos del oro. Es así que llegan a estos valles y en estos valles se enteran que existen lugares donde existían oráculos, uno de ellos era en Pachacamac, y van dispuestos a conquistar el oro que pensaron que iban a encontrar allí. Cuando llegan al lugar y ven que no había el oráculo, lo destruyen. Y entonces van ahora a la búsqueda del otro oráculo que habían escuchado estaba en este valle del Rimac, o Limac, como lo decían los pobladores en esos tiempos. Entonces, todo este marco de las epidemias es importante porque cuando se analiza por qué es de que se pudo lograr la conquista, el análisis histórico de los últimos tiempos determina que las poblaciones iniciales de esta América fueron diezmadas. Es decir, se calcula que cada diez pobladores, producto de este encuentro de esos dos mundos, de cada diez, nueve de ellos murieron. Entonces, en este encuentro donde la población fue diezmada, y se dan dos ejemplos dramáticos, uno de ellos, la isla La Española, donde después de 50 años, una población que tenía 500 mil habitantes pasó a tener solamente 20 mil. Otro ejemplo es el Imperio Azteca, que de 15 millones de habitantes que tenía, en el censo del año 1600, esos 15 millones fueron reducidos solamente a un millón y medio. Entonces, surge la pregunta, ¿qué pasó? ¿Cómo fue tan grande el genocidio? Porque muchos hablan de ello. Y el análisis que se desarrolla es el siguiente. Se calcula que vinieron más o menos 300 mil españoles, soldados, y asumiendo que ellos hubiesen venido con familias, se calcula que en el mejor de los casos, ellos podrían haber sido uno a dos millones de españoles en América. Y quienes murieron, se calcula, fueron entre 45 y 90 millones de indios. Entonces, ¿cómo uno o dos millones pudieron haber matado a 45 a 90 millones de nativos? Entonces, eso escapa a la lógica del genocidio, la explotación, como explicación. ¿Por qué? Porque incluso lo calculan en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y ven que con toda la maquinaria, las estrategias militares y todo ello, ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial se pudo lograr eso. Entonces, ¿por qué murió tanta gente? Cook especifica que fueron una serie de epidemias transmitidas por los europeos y africanos, los esclavos, los negros esclavos, transmitidos a los nativos americanos. Cuando el hombre va a la luna y regresa, los astronautas tuvieron una etapa de muchos, muchos días en aislamiento para que, teóricamente, no se certifique que ningún virus ni bacteria extraña a nuestro planeta pueda invadirnos y pueda diezmar nuestro planeta. Pero esas mismas atingencias, esos mismos cuidados, no se tuvo en ese encuentro de los dos mundos. Este es un ejemplo, este es un ejemplo de lo ocurrido. Miren, Cristóbal Colón en 1492 elevó un informe a los reyes. En este informe, él dice que en una isla de La Juana, ellos llegaron, dejaron población, y cuando ellos retornaron en un siguiente viaje, no había nadie de esa población. Entonces, con eso, él graficaba, ¿no?, cómo estas poblaciones habían sido diezmadas por el poder de las enfermedades que trajeron los españoles. En 1520, ya hablando de la conquista de México, en 1520 se inició la primera gran epidemia, la de Viruela. Y esto, a raíz de que Pánfilo de Narváez trae un esclavo negro y lo empieza a desplazar a distintos lugares y empieza a contagiarse la enfermedad. En 1531, la epidemia del serampión estaría por los españoles y vuelve a diezmar la población. Estamos hablando de México. En 1545, apareció la tercera, que era el tifus. Tuvieron de seis a ocho grandes plagas en todo este periodo. Y lo que permite, entonces, la conquista de estas grandes culturas y civilizaciones de Mesoamérica, más allá de las armas de unos cuantos aventureros, se postula que fueron las epidemias. Y, bueno, ¿y qué ocurrió en el Perú? Bueno, ¿cuáles eran las enfermedades que nosotros teníamos? Se postula que la tuberculosis, la UTA, el Chagas, lo que ahora conocemos como Bartonellosis, pero no tenían ese poder tan infeccioso ni tan letal para los europeos como las enfermedades que ellos sí nos trajeron. ¿Cuáles fueron, entonces, esas enfermedades que nos conquistaron? La gripe, la viruela, el serampión, la malaria, el tifus, la peste bubónica, la fibra amarilla, el cólera. De todos ellos, los autores dicen que fue la viruela la que provocó más estragos. Diez años antes que se produzca la conquista, ocurrió el mismo fenómeno de Mesoamérica. En Mesoamérica mueren los generales, muere el emperador, y aquí también, aquí muere Huayna Capac. Muere Huayna Capac, muere la principal de sus mujeres, y muere el hijo que habían designado como su sucesor. ¿No? Huayna Capac, asustado, frente a la enfermedad que tenía, se encerró en una cueva. Y cuando enterraron a Huayna Capac, su mujer, su hijo, lo llevaron en procesión hacia el norte, diseminando la enfermedad. Entonces, todo eso ocurre muchos años antes de que Pizarro llegue y capture al último Inca. Y esta era, pues, entonces la viruela. Era espantosa. O sea, los que se veían así, imagínense los indios de ese tiempo que nunca habían visto esto. Y se veían así. Entonces, ellos mismos ya se derrotaban frente a los españoles. Aquí hay un grabado de esa época por Guamampo, Madayala, donde como estrategia militar en estos dibujos se representaba que la virgen castigaba a los indios, les provocaba estas enfermedades, y fácilmente eran derrotados entonces por los militares. Muy bien. Entonces, cuando hábidos del oro, ellos llegan a Pachacama, no encuentran oro, destruyen el oráculo, entonces van, todos recordamos, ¿no? Que hubo primero una comisión que fue, ¿no? Y retornó justo en estos días, Año Nuevo, por eso se llama Ciudad de los Reyes, ¿no? Y cuando regresa esta comitiva y va a Pizarro, va a Pizarro con los demás, ¿cómo encuentra este valle del Rímac o Límac? Porque los nativos le decían Límac. El Colegio de Arquitectos, hace unos años, designó a dos arquitectos, el arquitecto Enrique Guzmán, no se me escapa el nombre, el otro arquitecto, que dirigieron un estudio sobre cómo fue la Lima de ese tiempo. Este es un grabado de lo que se imagina. Así encontraron, como valle muy fértil, muy verde, así encontró Pizarro y los conquistadores a este valle. Y allí, en el valle, tenía disperso diversas construcciones y la población vivía en pequeñas casas. Estas construcciones principales, huacas, estaban distribuidas en distintos lugares, que ahora conocemos en Lima muy descuidados, por cierto. esta es una imagen, esta es una imagen de lo que encontraron de lo que hoy es nuestra plaza de armas. Ese puentecito colgante es lo que hoy es el puente Trujillo. Ese era un camino inca que llevaba hacia el norte del imperio. Y lo que está allí, que ahora nosotros conocemos como palacio de gobierno, era otro camino inca. Ese girón junín era otro camino inca. Bien, veamos un poquito más acerca de esto. Este es un modelo a maqueta sobre estas huacas. Ahí está la vivienda de Taulichusco. Está, aquí tengo un puntero. la vivienda de Taulichusco. Aquí está la de el representante del inca, que le llamaban el puma. Está aquí y esto es lo que ahora es el municipio, una parte del municipio de Lima y este era un triángulo, el triángulo de Taulichusco. Y estas eran pues las disposiciones de de cinco huacas, cinco huacas que estaban en el tiempo en que llega Pizarro. La división, perdón, la división de todas estas cuadras se realiza en este lugar. Entonces, este es el valle, este es el valle que encuentran ellos. Aquí está pues las huacas que hemos dejado, las cinco huacas de Taulichusco, del representante del inca, la huaca del cabildo, que es parte del municipio de Lima actual. Encontramos aquí cinco huacas y aquí el camino inca. Otro gráfico, otro gráfico entonces, aquí están las huacas descritas, las huacas descritas, por eso es de que tanto el palacio como la catedral tienen escalones. Y este es el camino inca de lo que ahora conocemos como Girón-Junín. Entonces, en esta disposición, en esta disposición donde están estas cinco huacas, debemos de recordar, debemos de recordar que la huaca donde estaba el oráculo, el oráculo era un Dios que podía conversar y decir los destinos. Entonces, este oráculo, este oráculo estaba en una huaca en este nivel, más o menos en este nivel, más o menos en este nivel. de esa huaca es que hablan autores como la autora Rostorovsky y muchos otros historiadores, que quieren precisar el lugar específico donde estaba esa huaca que era la huaca principal. Bien, los colonistas indican que en el ríma había un ídolo que se llama oráculo, desconocen su ubicación y características, el otro estaba en el valle de Pachacamac que lo destruyeron. Garcilaso dice que el nombre de Ríma es por el ídolo que estaba en figura de hombre y que hablaba y respondía porque hablaba, le llamaban el que habla y también el valle donde estaba, de ahí después viene el nombre del río Rímac. Este ídolo tuvieron los yungas en mucha veneración y también los incas después que ganaron aquel hermoso valle. Tenía un templo suntuoso, aunque no tanto como el de Pachacamac. Entonces, cuando el inca Pachacútec visitó a este ídolo para congraciarse con los habitantes, le ofreció sacrificios, etc. Entonces, esta era la huaca principal que vinieron a buscar. Bueno, la ubicación de esta huaca. Hemos visto que era en el camino inca por lo que ahora conocemos como Girón Junín. Este es un trabajo interesante que presentaron que presentaron en el año 2011 en un congreso que se realizó y se llamó Relación entre las Culturas del Agua y la Astronómica en la época pre-inca. Y aquí nos hablan de la Peña Horadada. Recuerdan ustedes una piedra que tiene que tiene una cavidad y que se encuentra en los jirones, entre los jirones Junín con Cangallo, cerca de la Maternía de Lima, cerca de la Plaza Italia. Entonces, hacen un estudio sobre esta roca. En este estudio las conclusiones son que podría ser un indicador astronómico ¿por qué? Porque a través de este estudio aquí indican que la otra Rostorovsky menciona que la huaca ceremonial de Lima debió ubicarse en las inmediaciones de la Iglesia Santa Ana, zona donde se encuentra la Peña Horadada. Entonces, la ubicación de esta huaca principal que buscaban los españoles. Esta es la Peña Horadada. Acá hay una historia que parece que no es tan real y cuando en este estudio que presentan en ese congreso los autores observan que a través de esta hendidura durante los días del año no se proyecta mayor cosa pero en ocasiones como el solsticio o el equinoccio es que va a proyectar va a proyectar una una elipse ¿no? y hay otras fotos que no he traído ya donde efectivamente en esas fechas se proyectaba aquí una elipse ¿no? justo en estas épocas especiales del 24 de junio esto ahora lamentablemente ya no se puede corroborar porque actualmente hace poco han construido un edificio muy grande que ya no permite que los rayos del sol puedan cruzar esto pero esto ya fue registrado en esos tiempos muy bien entonces eh Fray Jerónimo de Loaiza es quien encuentra a la Lima de ese entonces sumergida en esta serie de epidemias que diezmaban a los indios y es quien inicia la obra de construir el Hospital Santana él era un dominico nacido en España y él tenía un un tío su tío era Fray García de Loaiza quien tenía mucho poder entre los dominicos y quien lo recomienda para los cargos para los que posteriormente él tuvo primero a a Fray Jerónimo de Loaiza lo envían hacia Santa Marta luego de ello pasa a Cartagena de las Indias y en 1538 vuelve a América a Cartagena hasta 1543 donde fue nombrado Obispo de Lima el tío de él el tío de él era el confesor del emperador de España y es el mismo emperador de España quien lo recomienda ante el Papa para que fuese nombrado Obispo primero de Cartagena y después Obispo de Lima entonces esta es una breve reseña de cómo él comienza como misionero Obispo de Cartagena de las Indias Obispo de Lima y él en estas épocas en las que trabaja como Obispo en Cartagena de las Indias él se dedica a defender a los indios a los nativos a las diversas razas y cuando llega a Lima él tiene la misma actitud lamentablemente él llega en una época de guerra civil entre los conquistadores él trata de de ser un elemento de paz en todas estas guerras él inicia la construcción de lo que ahora es la Catedral de Lima y sobre todo va a ser un velador de los indios él entonces por su formación por su naturaleza amaba mucho a los naturales a los indios a tal punto que cuando él muere en Santa Ana él estuvo allí durante muchas décadas hasta que finalmente su tumba ha sido llevada a la Catedral de Lima su placa entonces también es recordado es recordado en el hospital en Loaiza siempre es este motivo de recuerdo arzobispo el arzobispo Loaiza entonces inicia esta construcción y la construcción inicial coge la calle que ahora es Miroquesada nos ubicamos Miroquesada y la construcción llega hasta el Girón Junín no es la actual maternidad todo el terreno todo el área que tenía Santa Ana con problemas posteriores de la beneficencia pública es que se llega a perder aquello donde ahora son casas donde alguna vez también hubo un cine ¿no? bien bueno sobre el inicio de la construcción recordemos al profesor Rabí que respecto a estos tiempos escribe lo siguiente dice sin dejar de considerar las enfermerías de campaña o de sangre establecidas en el 30 y el 35 y en otras acciones la extensa red de servicios hospitalarios se inicia en 1533 como se aprecia en el siguiente resumen en 1533 la casa de enfermería en Tumbes 34 la enfermería provisional en Jauja en el 38 la casa de enfermería o primer hospital en Lima en el 46 el hospital de la caridad de los naturales en Cusco en el 49 el hospital de Santa Ana de los naturales hombres y mujeres en Lima en el 50 San Andrés en Lima en el 51 se comienza en Trujillo y así posteriormente ¿por qué Santa Ana es construido en el lugar donde ahora se encuentra la maternidad de Lima? nosotros pensamos que es la costumbre europea de construir sobre los antiguos lugares de adoración lo mismo que se hizo en el Cusco y lo mismo que se hacía en Europa en los lugares conquistados ¿no? se construía el templo de la iglesia católica sobre alguna construcción donde antes era un adoratorio un adoratorio del lugar donde llegaban y conquistaban nosotros nosotros por eso pensamos que Santa Ana es construido ahí porque ese era un cruce de camino inca y en ese lugar o muy cerca de él estaba la huaca donde estaba el oráculo del IMAG bueno y aquí está la relación de todos los hospitales que posteriormente fueron construyéndose en el año 1646 el hospital San Bartolomé para gente de color en esas épocas se llamaba hospitales mayores aquellos que tenían toda una infraestructura para poder atender diversas enfermedades ¿no? por ejemplo Santa Ana cuando inicia inicia con con huertos con cementerios con cocina es decir tenía el plano más grande y eso tuvo varias reconstrucciones pero como manifiesto será motivo de otra conversación pero allí allí en estos hospitales mayores es de que se podía atender diversas patologías los hospitales mayores de esa época fueron pues el Santa Ana San Andrés Santa María de la Caridad de Espíritu Santo y el San Bartolomé pero también existían los llamados hospitales menores donde se atendía pues enfermedades específicas ¿no? por ejemplo la lepra en San Lázaro cuando se terminan de mujeres las Camilas etcétera ¿no? esto es tomado entonces del profesor Rabí y él nos habla ya terminando ya esta exposición nos habla que para comenzar tuvo que hacer todo un esfuerzo en la recaudación de los fondos empezó a agrupar a los primeros médicos que se tenía en en el Perú ya y se empieza a desarrollar toda una obra toda una obra para que inicie inicie sus labores ¿no? como efectivamente se realizó así iniciaron sus labores cuando pasaron muchos años cuando pasaron muchos años en una de las reconstrucciones este es uno de los pavillones del hospital Santa Ana les agradezco muchísimo su tiempo y su atención muchas gracias gracias aplausos Gracias.